Este es el interior de un Nissan Altima que va a competir en SPL Vean nada mas lo enorme, lo potente que se ven estos subwoofers con estos imanes tan grandes Se alcanza a ver las bobinas Alimentados por un amplificador de este audio Ahí se alcanza a ver un poco los cables de alimentación Enorme la caja acústica Tiene buen trabajo en las puertas Y ahorita ya van a colocar el sensor para la evaluación de SPL En estos momentos el juez está revisando la potencia real de este amplificador Para ver en que categoría lo van a colocar El amplificador de este audio es de 9000W Por eso entró en la categoría mas alta de potencia Que es la de 5000W a mas Este es su primer intento Este fue un barrido Ya ahorita para encontrar mas o menos el tono en el que da mas decibelaje Este es su segundo intento Este ya es su segundo intento Vamos a ver cómo le fue a la hora que le marquen la cantidad de decibeles que marcó. Con 153.70 decibeles. Me dicen que es una caja musical. Se ve que todavía tiene mucho por trabajar este vehículo. Puede dar mucho más. Pero aún así son buenos resultados para los decibeles que se están iniciando en este tipo de competencias. También son vehículos que no son muy utilizados para este tipo de competencias.